Tal y como manifestaba el delegado municipal de Educación Manuel Carvajal, el jurado encargado de valorar el primer certamen de poesía feria del Libro de los Palacios y Villafranca, lo han conformado un grupo de personas con un importante bagaje en el mundo literario y de la cultura en general, a los que agradecía su implicación desinteresada y su aportación para con la cultura de nuestro pueblo. Este jurado ha sido integrado por Carlos Baquerizo Torres, que ha actuado como presidente, Rocío Fernández Berrocal, Andrea Estevez Lázaro, María Murube, Alberto Cabello Pavón y María del Carmen Ayala Fernández Santa Cruz, que además de designar los premios se han encargado de seleccionar 18 obras finalistas que se incluirán en la antología editada por la joven empresa palaciega Ediciones Pangea. Se va a tratar de una antología donde van a estar los tres premiados, un primer premio, un senior, un primer abscesis, senior y el premio joven local. A continuación hay 17 obras seleccionadas por el jurado que van a componer una antología y al final del poemario hemos querido también dar participación a los poetas de la localidad y a una selección de 13 obras de poetas locales, que en este caso no han sido seleccionadas por el jurado del certamen, sino que han sido seleccionadas por la comisión organizadora, compuesta por miembros de la Delegación de Educación y de Ediciones Pangea, que van a hacer la editorial que va a publicar el poemario. A este acto, en el que se ha dado a conocer el fallo del concurso de poesía y que tuvo lugar ayer en la Casa de la Cultura, asistieron el alcalde Juan Manuel Valle, el delegado municipal de Cultura Manuel Carvajal, el presidente del jurado Carlos Baquerizo, acompañado de otros representantes del mismo, así como los promotores de Ediciones Pangea, José Peña y Juan Manuel Castillo. El presidente del jurado era el encargado de dar a conocer los títulos de las obras ganadoras y sus autores, destacando que ha sido un fallo realizado tras una deliberación intensa, larga y difícil por la gran calidad que han presentado los participantes. De esta manera, el primer premio, dotado con 600 euros y placa, ha recaído en la obra Hechos de Tiempo, del autor malagueño Juan María Bermúdez Fernández. El primer acceso y dotado con 300 euros y placa lo ha conseguido siempre todavía, del autor palaciego José Manuel Vergines. Y por último, el premio joven local de 300 euros y placa, ha sido para Lucía Jiménez Carvajal por su obra Epifanía. Carlos Baquerizo destacaba además que entre las 18 obras finalistas seleccionadas por el jurado, se encuentran otras cuatro obras más de José Manuel Vergines, además de creaciones de otros autores palaciegos como son Manuel Bernal Romero y Francisco Navas Delgado. El alcalde Juan Manuel Valle ha valorado la buena acogida que ha tenido el primer certamen de poesía, Feria de los Palacios y Vía Franca, al que se han presentado 221 participantes, con 280 obras recibidas desde todos los rincones de Andalucía, así como de otros puntos de la geografía española. De todas ellas, un total de 35 han sido autoría de poetas locales. Hay que destacar que hemos contado con 221 participantes, un total de 280 obras recibidas, que para una primera edición es un número bastante más que aceptable, bastante interesante. También me gustaría destacar la harta participación de poetas de los Palacios y Villafranca, estamos hablando de un total de 35, de los cuales de 13 se han seleccionado sus obras a través de la selección local. Hemos recibido obras de todos los rincones de Andalucía y también de otros puntos distribuidos por la geografía española. De la antología que incluirá tanto los poemas premiados, los 18 finalistas y otra selección de otros tantos poemas de autores locales realizada por la comisión organizadora, se van a editar un total de 500 ejemplares que serán distribuidos de manera gratuita en el stand que el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca va a instalar en la Feria del Libro, que se va a celebrar del 25 al 28 de octubre. La edición se llevará a cabo a través de la joven empresa palaciga Edición Espangea. Es una editorial que ha nacido en los Palacios y Villafranca con muchísima ilusión, con un equipo bastante solvente detrás y al que yo le deseo los mejores éxitos en esta aventura que no es muy frecuente en la sociedad actual, pero que sí se recibe con los brazos abiertos, por lo menos yo lo hago como alcalde y seguro que los amantes de la literatura y de la cultura también. Valle informaba que la portada de este poemario ha sido realizada por Julia Muguer, otra joven artista palaciga perteneciente al vivero cultural colectivo al que también agradecía su participación en el ámbito cultural palaciego. El acto de entrega de los premios se celebrará el 27 de octubre en el marco de la Feria del Libro. En un marco como el de la Feria, que ofrece una atractiva y muy interesante diversidad de actos programados en el mundo de la cultura visto desde su perspectiva más amplia. Tendremos un montón de presentaciones de libros, de autores muy diversos. Tendremos actuaciones musicales, espectáculos de títeres para los más pequeños que también se relacionan con la literatura, con el mundo de los cuentos a través de este tipo de iniciativas. Valle terminaba agradeciendo la participación de todos los autores presentes en este primer certamen de poesía y felicitando a los ganadores. Me gustaría dar la enhorabuena a todos los participantes por hacer posible que estemos sacando una conclusión positiva de este primer certamen de poesía y muy especialmente, como no, a los ganadores y a todos los autores cuyos obras se seleccionará para este poemario que yo estoy ya deseando ver.